hola amigos como estan? disculpen amigos que no les he grabado pero les quiero decir que aca estoy, aca estamos miren aqui nomas ya estamos este aqui estoy en la cocina, ahorita estoy este haciendo este vídeo porque quiero decirles que si que voy a salir, va a salir yo con mi niño, vamos a salir los dos, mi niño y Cho, ya no quiere grabarse, el esta escondiendo atrás de mi, no ya no quiere salir en ningún vídeo creo, miren nomas, nomas de que ya crecen ya no se quieren grabar pero pues como les digo este ya nos vamos a la tienda, ahorita saben que acá este, ahorita ya me vine para acá para la sala, es que yo si que me hice un poquito de maquillaje, no quedo bien ya saben que yo no se maquillarme pero después les voy a enseñar como, este me hago este poquito de maquillaje que me pongo y me maquille tantito porque me voy a la tienda y este vamos a la tienda vamos a ver que vamos a comprar, les quiero decir que quiero ir también este a ver aunque sea para allá a la tienda este a ver este como las cositas como, ay ay, quiero ir a ver si me quiero comprar otro anillo, me encantan los anillos, me quiero comprar otro anillo mande, ¿quieres un anillo? este también a mi niño le quiero comprar una esclava porque me encanta tener a mis hijos con con este con algo de oro verdad pero pero no he podido comprarles este pues así amigos este yo les voy a ir grabando para allá donde voy donde vamos a ir más mejor mejor dicho y este disculpen que miren o no me este me me puse esta blusa, nomás que lo que pasa que ahorita hace mucho calor esta blusita la traje de México este cuando fui a Oaxaca me compre esta blusa ahorita traigo mi bolsa cargada miren nomás este traigo esta mochilita me gusta meter mis cosas aquí en esta bolsa es una mochila yo digo bolsa pues no es bolsa es una mochila de 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 no sé para meter las cosas también pero pues no es mochilita de mujer mmm como las que nos ponemos las mujeres verdad este es lo que les quiero decir y luego miren nomás que este me puse esta blusa esta blusa esta blusa esta es así es así es así así colgadita así es esta blusita este le voy a decir a México que me encargue un espejo un espejo grande para que ya viese yo a poner aquí porque para que yo lo ponga aquí porque ya voy a que ya quiero empezar a hacer videos este ya quiero hacer videos para que este siga avanzando y así este no dejen de ver no dejen de mirarme de verme verdad de ver mis videos y para que así los entretenga yo también y sepan lo que lo que estoy pasando en la vida y así les voy a ir contando un poquito más y así amigos este luego regresamos vamos vamos a la tienda pues así es amigos ahorita les quiero decir que ya nos vamos ya este ya vamos pues para el carro ya vamos acá este caminando hacia el carro primero ay después me subo yo tengo que asegurar mi niño me lo voy a llevar aquí adelante conmigo sentadito porque me encanta que mi niño vaya aquí cuando cuando la otra persona no está la que va aquí adelante porque a veces siempre salgo con mi otro hijo a veces salgo con ahorita les quiero decir que miren me agarré una colita me la hice bien altita porque está haciendo bastante calor porque está haciendo bastante calor porque no me estorba mi pelo me siento con bastante calor y si aquí se va mi niño ya puedo ya puedes este dice que puede ponerse el cinturón y si así que ya me voy a la tiendita voy a ver qué compras voy a estar haciendo también este mañana voy a tener que salir otra vez porque quiero agarrar como un mueblecito para para la casa o sea quiero agarrar este quiero agarrar también también y es un durazno está bien alto el carro así que tengo pegar un brinquito por los carros altos tengo y yo tan chaparra y yo los carros que me gustan como este carro miren está está bien grandote es un como ven ajá una que es la ven la ven que siempre tengo que les digo si es la ven que tengo hay que asquerosidad aquí aquí deje empullo lata de y platos voy a tener que descomprarlo primero amigos ya me quiero ir pero tengo que descomprar el carro porque a veces mi hijo lo usa también se lo presto y es cuando me deje aquí la basura pero lo voy a limpiar primero pues amigos este les quiero decir que ya ya vinimos aquí a la tiendita venimos a la no les quiero decir amigos que ya venimos a la tienda como ven que salimos de la casa pero ya estamos acá este en esta área ya quiero decir que venimos a agarrar unos taquitos para mi niño y un pollo el pollo está allá lo dejé por ahí el pollo pero les quiero decir que agarramos un pollo y mi niño agarró unos tacos miren está comiendo voy a esperar a que coman prender carro porque hace mucho calor y necesitamos que necesitamos que nos de un poco de aire y así que ahorita voy a esperar a que mi niño coma y entonces nos vamos pero quiero decir también les quiero dar a saber más mejor que a saber que vine y me metí a una mueblería este pero pues como os quiero decir que ya agarré una cama y quiero dar la buena noticia de que ¿comandé? hay que viene una cama y nos grabamos una cama este 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 y pues ya hablé con con los con los señores de la mueblería este ahí este ahí es donde compré mi cama mañana mañana voy a estar grabando también no grabé ahora porque ya estaban cerrando es que ya salí muy tarde de la casa y mañana voy a estar grabando ahí donde voy a agarrar mi cama mañana ay perdón es que porque me tomé una soda estamos tomando soda miren me tomé un poquito a la soda y así que repetí perdón I'm sorry mmm es que hace mucho calor también agarramos un agua un agua con todo todo y la comida pero vamos a llegar a comer a la casa no vamos a comer aquí pues si este lo bueno que comiditas si venden para llevar y si aquí venimos a agarrar un pollo y unos tacos para mi niño así que mi niño está bien rico comiendo allá miren nomás mi bebé como se disfrute su vida ay pero que calor amigos este que calor mucho calor hace y este pues si mañana voy a este a estar acarreando mi cama y me la van a llevar a la casa que bueno que están a muy buen precio las camas y por un poquito de dinero yo nunca salía a comprar una cama yo pensé que valían más una va a salir cara amigos unos 600 yo estaba viendo unas camas que están subiendo en en el facebook en bueno bonito y barato y en las 3b ahí donde están subiendo unas camas ya usadas dicen que quieren más de unas 400 otras 250 y yo mejor prefiero dormir en el piso cuando no tengo cama que estar durmiendo en camas usadas pero mañana agarré una cama nueva en una mueblería es que decir que ahí agarré mi cama cuando llegué de México también cuando llegué de México y nomás llegué y miré una mueblería aquí cerca donde vivo digo aquí cerca donde vivía yo estaba una mueblería y ahí compré mi cama y me salió buena los colchones me salieron buenos y como les digo nunca se descompuso ni se puso sucio nunca se ensució no sé ahí durmieron todos mis niños y nunca lo ensuciaron nunca dejé creo que los ensuciaran porque hoy los cuidaban y les decían nada más el colchón era muy limpio nunca se usó no sé qué tendría no sé qué mande ah por qué si amigos este miren les quiero decir que me saqué la blusa porque tenía yo bastante calor ahorita está muy alto el calor miren nomás ahí está ahí está mi blusa ahí la dejé me la saqué y la aventé para afuera mejor porque me estaba dando más calor y estaba yo sudando más pues amigos ya es otro día más ahorita ya este ya me alisté buenos días amigos este muy buenos días a todos tus amigos primeramente darle gracias a dios amigos por por otro día más y y también por todo lo que lo que nos este los que lo que todo lo que nos permite hacer verdad amigos y y por eso les este les quiero decir también que por eso pues si hay que darle gracias a dios por todo por todo y a este y por dejarme este de otra vez de decir para dejarme verlos a ustedes también para que ustedes me vean a mí también verdad y yo pueda leer también sus comentarios muchas gracias a dios y porque pues le voy a le doy gracias a dios porque hoy me está permitiendo papas deja si no sabemos que es quién es no es nadie este este me está dejando ir otra vez voy a traer este como les dije ayer fui a una mueblería estaba bien cerca de aquí y fui a la mueblería y este y me gustó me gustó porque voy a agarrar una camita para que ya no me duerma yo tanto en el piso porque todos estos días que estoy aquí me estoy durmiendo en el piso porque no en el piso pero estaba yo tendiendo algo una alfombrita abajo y unas cobijitas pero ya no ya no me quiero dormir en el piso para que yo pueda grabar más cositas así ya les pueda yo mostrar mi camita pues amigos ya estoy aquí donde este donde vine a agarrar mi cama o sea en la mueblería este en esta mueblería como les digo este ya tiene mucho tiempo que he venido a esta mueblería y pues no sé me atrae la mueblería verdad y este y volví otra vez después de muchos años venía vine a comprar otra vez y si este me voy a llevar aquí esta esta camita ahorita creo que apenas este abrieron no sé ahorita le voy a preguntar a la muchacha que horas abre para que yo sepa que horas abre pero miren este no va a ser ese colchón va a ser otro colchón así que me decidí por esta camita hay bastantes hay bastantes este hay bastantes muebles están bien bonitos todos 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 está muy bien y si así ya nos vamos este muchacha que horas se abren a que horas se abren a que horas se abren a 8 ok para venir un día más temprano si este yo viene un poquito tarde ya son más de las 12 y este yo pensé que abrían temprano tarde pero dice que abren a las 8 de la mañana y así ahorita ya nos vamos porque ya ya agarramos la camita ahorita no más me la van a llevar a la casa si aquí llevo este el recibo en la garantía que va a tener el colchoncito porque el colchón este este tiene un poco de es un poquito más más bonito el colchoncito de los que venden verdad porque hay unos colchones ahí pero hay unos que luego se descomponen porque yo aquí le agarrado a mis hijos aquí les he agarrado a ellos su cama aquí agarré a mis niños también aquí aquí he agarrado siempre les he agarrado a todos aquí le agarran su camita a mi mai también cuando ella cuando iba creciendo y ya después mis otros niños ni les gustó la cama ellos se dormían siempre en un allí allí dejaban la cama como siempre he tenido una siempre he tenido casa hemos rentado casa pues ha tenido ha tenido la casa bastantes cuartos ahorita ya me subí al carro ay pero este me dio calor ya me dio sed también ay te dio sed ay y a mi niño le dio sed otra vez mmm pero estoy muy contenta porque ya este voy a comprar mis cosas también aquí creo que voy a agarrar mi ahí miré un colchon este un sofá está bien bonito para que así ya no me esté sentando en el piso para que así ya no esté yo este poniendo mis este pues sentándome en una silla o nomás en el puro en el silloncito que me dio Bélgica así ya no así debo estarme sentando ahí este donde me voy a estar sentando en mi sofá o para que esté ya ya no esté tan mal la casa no le sé que no le eche piso ya la lavé ya la barrí bien ya después a ver cómo hago para ponerle piso para ponerle este la carpeta o algo este o como se llama eso que le ponen no sé si en méxico le se llama mosaico y aquí parece que se llama también se llama su lejo se llama aquí no sé la verdad no sé cómo le dicen aquí parece que dicen este mmmm tenía yo este muchacho ahí donde cuidaba mi niño este señor ponía eso mi padre que me decía que se llamaba mmmm ahora se me olvidó es que me decía en ese tiempo yo me acordaba pero ahorita ya no me acuerdo cómo se le dicen aquí a ese piso pues amigos como pueden ver aquí ya llegué a la así como ven amigos ya llegué acá a la a la tiendita hicimos este escala aquí nada más o sea nos paramos acá porque es que como hace calor es el tiempo del calor ahorita tenemos que tomar algo espérate amigo y si vinimos a la tienda ya vamos para casa vamos a ir a ver esperar que que nos lleven nuestra cama también este vamos a agarrar este algo para comer ay yo voy a llevar unos está aquí está aquí estos son los grandes a mi me gustan estos tapis vamos a agarrar tapis este oh también acá mire semillas miren amigos aquí también miren unas semillas también voy a llevar semillitas voy a ir comiendo en el camino también voy a agarrar como algo frío ay pero ni algo de leche no no es cierto para acá este para acá voy no agarré nada para tomar voy a agarrar saben que estoy bien sudando así que voy a agarrar un gaydoré un gaydoré voy a agarrar este para para que así este se me quita el calor porque estamos sudando vente así así mire yo todavía quiero una paleta tiene internet? a ver no 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 tiene internet es para un video todo hay esa así vamos a ir vamos a ir Vente ahí porque ahí está como en el local. Vente. Hay mucho. ¿Así? ¿Cuánto es? ¿Así? ¿Cuánto es? Vale, bien. Ok. ¿Tres? No, mucho dinero. ¡Choco! No, vente. ¡Ay, mi hijo! ¡Ay! ¿Eh? ¿Tu hijo? Sí, mi hijo. Ajá. ¿Cuánto? ¿Ya? ¿17? 17. Ok. Miren cuánto fue de tres. Fueron 17 dólares. Más que pagué la cama. Pues sí, amigo, ya nos vamos por la casita. Este. Ay. Sí, este. Aquí estoy poniendo mi cámara a ver si se puede sostener con esto. Así es que yo me agarré una paleta. Un poco. Ahorita la voy a destapar. Agarramos bastantes cositas ya como vieron. Este. Ustedes miraron que agarré bastantes cosas aquí. Aquí las llevamos en esta bolsa. Aquí nos las empacan en esta bolsita negra. Llevamos la... Fueron... Este. Les enseñé el precio. Fueron 17 dólares. Más el dinero que pagué en la cama. Más el dinero que pagué en la cama. Así es. Sí. Sí. O sea, me voy a poner mi cinturón. No tengo mi carro prendido. Y así amigos como les digo Ahorita ya este Ya se me subieron los humos Como este ya ven que se me habían Bajado Pero ahorita ya se me subieron así que ya me voy a poner Este Me voy a poner ya lista Porque estaba un poco Un poco mencita un poco tímida Siempre me pasa eso No es hasta ahora Porque fue un cambio bien drástico verdad No es tan fácil Yo pienso que unas personas dicen es fácil No es fácil Pues si pero pues hay que sacar provecho También de lo cuando te pase algo Este Tal vez fue para Para bendición también a veces A veces A veces para bien A veces también para que yo me Recapacite Y ya no vuelva a cometer Los mismos errores Porque son errores también uno de grande No creen que no tiene uno que cometer errores También También se pueden cometer errores No nomás las chiquillas como dicen También yo Tengo que cometer errores También yo puedo cometer errores No nomás los chiquillos También yo soy una humana Y también se me va A este lado O sea me voy con Como dicen Por ahí la finta Y también Se me va también No También me engaño fácil Todavía Y si amigos Me voy porque Puede ser que ya Ya fueron a dejar allá Mis cosas Y así amigos Ahí los voy a grabar Ahí amigos Allí a donde Voy a llegar allá A mi casita Y mi carro Está prendido también Ya voy a apagar la cámara Pues miren amigos Este ya Se les quiero decir Que ya compré mi cama Mire ya si quedó De bonito Y voy a abrir aquí Para que se vea bien Porque No se mira Así para que Haga un poco más de luz Porque Como está un poco Encerradito Pues casi no se mira Muy bien Para Para que pueden ver La cama Pero pues Agarre esta Así que tiene luz Este está prendida La lucecita Para que en la noche Pueda yo verme Solita Porque Para que yo pueda ver En la noche Verdad Y ya cuando esté Yo costada Que me puede Que me despierte Yo de noche Pues ya está La luz ahí Pues sí Miren Aquí nomás está Aquí tengo mi ropita Aquí están mis canastas De ropa Sí Lo que me gusta Es que tiene Este Tiene aquí Unos cajoncitos Casi no se mira bien Que está Porque No se ve Creo que no enfoca Bien Pues sí Está bonita La camita Verdad Y el colchoncito Está todavía En su nylon Está en el nylon Todavía El Este Sí Está en el nylon Todavía Y miren Nomás Pues sí Ahí quedó Ahí quedó La cama Sí De mientras Puse Estas cortinitas Pero ya Las voy a Es una Es cortinita Del baño Ahora compré Nueva Tengo Dos más Miren Más Este Pero pues Ya Este No Ahí donde Van esas cositas Donde Donde tiene Unos hoyitos Ahí nomás Las puse Ahí en ese Clavito Pero Por lo pronto Hice esto Pero pues Sí Este Pues como les digo Son cortinas Del baño Les quiero Decir Que Que compré Tres cortinas De esas Para el baño Cuando yo estaba Allá Compré Tres Aquí tengo Otra Miren Esta nueva También Nada más Que la habíamos Puesto Allá En la sala También Puesta Nomás Pero Por la Quité Y puse Otra Unas Estoy sudando Bastante Porque Pues está Haciendo Mucho calor Pero Hasta En la sala Hay Refresco Pues Si son Cortinitas Que Las compré Para Para el baño Y Esto Es Otra Del baño Tengo Muchas Cortinas Nuevas Nomás Falta Ponerlas Y Ya Va Quedando Todo Si Tengo Mi ropa Colgadita También O sea Ya va Quedando La casita Aquí En este Morralito Que me Traje De México Aquí Pongo Los Calcetines Míos Y Los De Pedito Para Que No Se Venga Perder Porque Luego Luego Andamos Con Ya Descargó